Y pues aquí vamos, miren, empezando otro recorrido más y dando gracias a Dios porque nos dio licencia de amanecer y de ver un día más Y pues aquí vamos, miren Aquí vamos viendo y admirando la belleza que nos da nuestro Padre Dios Sentir la naturaleza, sentir el aire frente a la mañana Porque ahorita es cuando disfrutamos al rato Ay, amigos, ya no hay donde meterme Un calorón que se viene, pero ahorita pues disfrutamos Y pues aquí platicando un rato con ustedes, amigas y amigos, mientras llego a mi trabajo Y pues vamos a continuar un ratito con la historia del rancho Y ahora les voy a platicar de cuando No sé si ustedes escuchaban novelas en la radio Cuando vivían en su pueblo, donde hayan vivido No sé si ustedes llegaron a escuchar las novelas en la radio Porque a nosotros como nos escuchaba, nos gustaba escuchar las novelas en la radio Y era cuando vivíamos en el rancho Porque era el único entretenimiento que teníamos Y cuando Y ya había unas novelas tan bonitas que pasaban en el radio Y yo me acuerdo que Pues como tenían un narrador y ya Pero nosotros ya le poníamos cara a todos los personajes Ya hablaban de un personaje Ya decíamos, ya nos figuramos esa persona así Decíamos, ya le teníamos como una imagen y una cara, un rostro a esa persona Y así escuchamos las novelas Pero algo nos gustaba escuchar las novelas Pero eso sí, como batallamos para escucharlas Porque mi mamá no nos dejaba mucho el radio Teníamos un radiecito Y nos encantaba Escuchar el radio Pero cuando escuchábamos música no había problema Porque nos estábamos escuchando música Pero cuando se trataba de escuchar la novela No queríamos perder los detalles de la novela Y así es que Se nos olvidaba lo que andábamos haciendo Y como era en el rancho Y cuando tenían que salir Mi mamá y mi papá que salían algún mandado Ya nos decían O hasta hacer un trabajo afuera En el campo Ya decían Vamos a ir a trabajar A hacer un trabajo A la milpa Pero se encargan de los becerros Que no se vayan a juntar con las vacas Ahí están al pendiente Si ven que los becerritos vienen bajando de allá de la loma Lo regresan para atrás Para que no se Para que no se junten con las vacas Y porque así los separaban en el día Cada cual para su lado Y ahí estaba libre Era pura llanura Era libre Y pues el pasto bien bonito Para que pastaran igual las vacas Y los becerritos Pero separados Y ya Pero no No se diga que Llegaba la hora de las novelas Olvídense Se nos olvida que había vacas Se nos olvida que había chivos Beceros Estamos tan emocionados En la novela Y ahí estábamos todas arrimadas Escuchando al radio A ver que seguía Y a ver en que quedaba Y había una novela Que se llamaba El patas de tronco Ay que miedo nos daba Era como de suspenso Pero ahí estamos Escuchando Y a ver en que sigue Y a ver como va Pero emocionadas Sin nombre Cuando acordamos Los becerros Ya se habían juntado con las vacas Y ya se habían tomado Toda la leche Y para otro día Pues que iba a haber De leche Para ordeñar nada Se nos habían juntado Con las vacas Y porque estábamos Emocionadas con las novelas Y entonces por eso Mi mamá No nos quería dejar el radio Porque decía Nomás les dejo el radio Y se olvidan De que De que este Les dejo algún encargo Se les olvida todo Y a veces Cuando nos dejaba el radio Era porque el radio Ya no servía Ya no tenía filas Y pues ahí en el rancho Batallamos para conseguir filas Hasta que no fueran al pueblo Y compraran su paquetito De filas Y ya Pues el radio No se escuchaba Ya bien gangoso Ya les escuchaba Y nosotros Con aquella desesperación Ya va a entrar La novela Y no se escucha Y no pues Sacábamos las filas A un rato al sol Porque si las dejábamos En el sol Las filas agarraban Agarraban más fuerza Y ahí vamos Y las calentábamos Allá al sol Que se calentaba Un ratito Y luego ya no las traíamos Y las poníamos al radio No pues ya se escuchaba Pero no duraban tanto Duraba algunas Veinte minutos Yo creo Y se le bajaba otra vez La voz Y ya no se escuchaba Y no pues Y ahora Como le hacemos La novela Ya menos se acaba Y pues no le da chance A que se calienten Las filas En el sol No pues Entonces agarramos Las filas Y le movíamos Al rascondito De la lumbre En las bracitas En la orillita Y no arriba De la brasa Sino en el puro Rascondito En la ceniza caliente Ahí desde poníamos Las filas Que se calentaran Y ya cuando estaban Calentadas A ponérselas Al radio Y escuchar El final de la novela Pero ay no Les digo Que con eso Del radio Como nos quitaba Bueno nosotros Bien emocionadas Pero se nos olvidaba Lo que andábamos Haciendo Por estar escuchando La novela Y una vez Iba a salir Mi mamá Iba a ir Iban a ir A otro A otro ranchito Y pues ya Cuando se iban a ir Pues ya decía Mamá y papá Bueno pues ya nos vamos Tengan cuidado Y no vayan a dejar Que los mecerritos Se vayan a juntar Con las vacas Cuando escuchen Que ya vienen por ahí Les dan vuelta Para atrás Para que no se junten Y nosotros No si No se preocupen Nosotros Vamos a estar Al pendiente De todo Y ya dice Bueno en la tarde Regresamos Pues iban a trabajar A la milpa Lo que fuera Y salían Y nosotros quedamos Y pues nos hacían Los encargos Y ya Decíamos No si Estamos al pendiente Y ya apenas se iban Y no hombre Que bueno Que ya se fueron Porque Mamá ya nos dejaba El radio Para escuchar música Y todo el día Cuando quisiéramos Escuchar Pero las novelas Nos quitaban el tiempo Se nos olvidaba Lo que íbamos a hacer Por estar bien entretenidas Escuchando Y como les digo No era de ver Nosotros nos arribamos A radio A ver escuchar A ver que era Lo que estaba pasando Bien emocionada Y pues ya cuando Ya se iban Pues ya cuidábamos Que Cuidábamos Desde que Voltearan la lomita Y dijimos No se vayan a regresar No ya cuando veíamos Que ya iban No ya se fueron Y ahora si Vámonos Allá a la cocina A Agarrar el radio Porque las novelas Al ratito van a empezar Y que llegamos A la cocina Y que creen Amigas y amigos No había nada De radio Ay no me digan eso Entonces Y ahora que vamos a hacer Y donde esta el radio Seguro que mamá Nos lo escondio Y que creen Amigas y amigos Pues ya se nos acabó El tiempo Y pues ya llegamos A Aquí donde voy a trabajar Así es que pues Aquí dejamos pendiente Esta historia Del Del radio En el rancho Y pues vamos a continuar Más adelantito En otro En otro rato Que tenga chance Continuamos con esta historia Así es que por lo pronto Los invito Amigas y amigos Que si les gustan Estas historias Si les gusta este canal Se suscriban a este canal Y que Dejen su dedito Allá arriba Y así nos apoyan Y como siempre Bienvenidos A de todo un poco En el roble ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.